Hoy soy Hans and Mel Faces Hola, ¿cómo andas James? ¿Todo bien? Sí, hemos dicho desde el día 1 que siempre... Todo bien, todo bien. La verdad que bueno, qué decirte, estoy re contra feliz. El recibimiento de la hinchada fue enorme, un montón de apoyo. La hinchada se volvió loca, creo que hay mucho más hinchas que antes en el TVNH. Así que bueno, tengo ambiciones, la verdad, muy grandes y estoy muy feliz por lo que pueda venir. ¿Cuáles son las ambiciones? No quiero hacerte mucho spoiler, pero decirte que en 4 años, yo espero estar en la Premier League. Creo que la primera es probablemente 5 o 6 ganas. No, no, no se han dicho, no se han dicho. Hay que hacer un proyecto grande, voy a intentar cerrar fichajes, hoy voy a traer varios jugadores al equipo. Y bueno, comenzaremos el camino en la cuarta división, va a ser difícil, pero voy a intentar luchar por el equipo. Nada, decirle a los hinchas, un mensaje, decirles que estén tranquilos, que acá se van a hacer cosas grandes. Lo que pasa es que tenemos un test de COVID asimptomático que se va a hacer aquí el sábado. Les juro que los leí todos porque me sirvió un montón para encontrar jugadores como por ejemplo estos que ven acá. Son todos jugadores que ustedes me pusieron en los comentarios y que yo los seguí más o menos a todos. Algunos son para traerlos ahora y otros no porque la verdad que se iban de precio. Como por ejemplo, Capal, de un jugador que me pusieron mucho, pero para cuarta división inglesa no está. Está para un nivel mayor, quizás en un futuro lo podemos traer. Hay muchos jugadores, yo los seguí y los estoy investigando a todos, así que en estos días tendremos resultados. Y hoy espero cerrar bastantes fichajes porque además comienza la liga, entonces hay que hacer bastantes cosas. Pero bueno, ¿qué tiene que pasar para que suba antes posible ese tercer episodio de modo carrera? Tengo que ver un montonazo de apoyo de vuelta. La otra vez le pedí mis likes, esta vez le voy a pedir 1500 likes. Yo espero que lo puede lograr 1500 likes en 24 horas y obviamente todo el mundo a suscribirse. Si vos estás viendo el video, si vos no estás suscrito, suscribite al canal. Además me puedes seguir en Instagram, Twitter, TikTok ahora también que me da una mano enorme. Y usá mi código en tienda mía, $15 de descuento con el código PDLMIA. Me da una mano enorme, así que si lo querés usar en la descripción lo tenés. Y no me vuelvo más, podemos empezar de una vez por todas. Y antes de ir a fichar, que bueno, tengo bastantes nombres. La otra vez le había preguntado por un jugador que era Gianluigi Buffon. ¿Por qué? Porque sabrán que tiene un coste cero. O sea, si vos lo querés comprar, Gigi Buffon te viene gratis a tu equipo. Pero ¿cuál es el problema? Que no sería realista traer a un jugador como Buffon a una cuarta división inglesa. Aunque en los comentarios estuvo muy parejo. La mitad más o menos decía que sí, que lo trajeron y la otra mitad que no. Así que voy a decir yo en este caso y no lo voy a traer. Porque creo que si quiero hacer un modo carril realista, Buffon no sería realista para nada. Porque además viene a cobrar 65 mil dólares que para un cuadro de cuarta división es muchísimo. No sé cuánto estará cobrando el que más cobra, pero ni cerca llega a cobrar tanto. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, financiero. El que más cobra es Cajielka, que lo traje, se me fue de presupuesto 11 mil. Y después recién 3 mil. O sea, traer a Buffon no está en los planes, se va muchísimo de tema. El que sí voy a intentar traer a préstamo que negociamos la vez pasada, pero no quiso venir, es David Ayala. Pero no sé si querrá venir ahora. Me había rechazado, capaz que ahora quiere venir ofreciéndole otra cosita. Voy a ver, lo voy a intentar porque vendría muy bien, pero lo veo difícil. Pero antes de ir a fichar, que también voy a seguir todos los consejos. Me dijeron en el entrenamiento lo que tengo que hacer. Pero tenemos que salir a cancha porque se viene el primer partido de la liga. Nos vamos a enfrentar al Oldham, rival, que bueno, veremos. No sé si es accesible, no conozco a los equipos de cuarta. Vamos a salir a simular en este caso. Y si veo que se complica, voy a tener que jugar más partidos. Pero simulamos primer partido. Vamos, carajo. Vamos este VNH, te lo pido por favor. Empate 1 a 1. Baja Mola, que metió el gol en ellos. Y Newton en nosotros. Un resultado medio amargo, pero fuimos superiores. Entonces, no sé. No está mal igual como primer partido. Voy a empezar simulando para ver qué onda, cuáles son los equipos buenos. Y luego ya cuando haya que jugar, nos metemos de una a jugar. También me dijeron un montonazo que Pablo Soriano lo tengo que ascender. Me lo pusieron un montonazo en los comentarios y tienen razón. Porque ya tiene 62 de media con 16 años. Un potencial de 81 a 94. Está para jugar en la cuarta división ya. Así que vamos a ascenderlo. Lo ascendemos. Pablo Soriano es nuevo jugador del equipo titular. Me parece que se lo merece porque además puede aportar muchísimo. Hay que ver ahora porque ya teníamos a Liz jugando por este lado derecho. Pero puedo convertir a Liz por el lado izquierdo. O si no, que juegue de 9 como venía jugando. Y darle la oportunidad a Soriano de jugar porque tiene un futuro enorme. Hay que entrenarlo. Otra cosa que me dijeron porque tiene poca velocidad. 72 de velocidad para un extremo es muy poquito. Lo voy a poner en un plan de desarrollo de extremo lateral. No sé muy bien cómo funcionan estos planes de desarrollo. No lo termino de entender. Pero con esto subiría el trabajo ofensivo. Subiría el sprint que nos interesa muchísimo. Y bueno, posición de ataque, agilidad. Así que le damos con esto. Y hay que ver qué hacemos con Liz. ¿Dónde lo queremos usar este jugador? Es rapidísimo. Quizás convertirlo a 9. A ver cuánto tiempo demoraría convertirlo a delantero centro. Capaz que sería lo indicado. Demoraría 8 semanas. No está mal. Vamos a probar. Lo convierto a 9 porque además es rapidísimo. Le falta un poquito de tiro. Pero que sube con los entrenamientos. Y a Kumin que tiene un potencial enorme. Le voy a poner el plan de desarrollo de portero. Para que suba más todavía sus estadísticas. Porque tiene un futuro enorme. Creo que es además el único jugador que tenemos con Face Real. O sea, hay que entrenarlo. Y luego el resto, no sé. Entrenar a los jóvenes, a los grandes. No creo que les aporte mucho. No, lo que hace es mantener las estadísticas. Capaz le puedo poner planes de desarrollo. En este caso es donde más precios suba. Porque no los entienden los planes de desarrollo. Me conviene ponerle a todos los jugadores un plan. Solo los que tienen futuro. Déjenmelo por ahí. Porque la verdad que no tengo ni idea. Por ejemplo, a Hagielka. Que tiene 37 años. ¿Le pongo algo? ¿O lo dejo así como está? Ahora sí, vamos con el tema de los agentes libres. Porque claro, estando en cuarta división. Hay un montón de jugadores que no tienen equipo. Que llegarían gratis. Y vienen muy bien. Por ejemplo, nos vamos acá a agentes libres. Y aparecen un montonazo. Claramente, hay muchos que deben ser malísimos. Que no deben aportar nada. Pero hay otros, por ejemplo, como Champions de Jure. Que me lo habían dejado en los comentarios. Que puede ser que nos sirva para la cuarta división. Lo estoy investigando. Voy a ver qué onda. Pero puede ser una buena opción. Y hay muchísimos más. Creo que tengo investigados. Vamos a verlos. Tengo también a Atila Fiola y a Koulibaly. Que fueron otros jugadores que me pusieron en los comentarios. Que bueno, también los estoy investigando. Pero ojito. Porque son jugadores, por ejemplo, Koulibaly. Un millón cuatrocientos que vale. Y vendría gratis. O sea, hay que aprovechar estas opciones. Porque pueden venir muy bien. A ver qué está pasando. Informe de Atila Fiola. Este es el que estaba libre. 68 de media. Es un poquito lento. 72. Pero lo voy a estar ojeando. Puede ser una linda opción, la verdad. Y a ver qué más tenemos por Bocetur. ¿Cuánta media tiene? 69. No está mal tampoco. 75 de sprint. Sería una buena opción también. El tema está. 36 años. Entre el Bocetur y Koulibaly. Creo que prefiero a Koulibaly. Que tiene también 69. Pero es más joven. Es lentísimo también lo que pasa. 72. 78. Es lo que tiene. La velocidad. Podríamos hablar. Y oferta también por Pablo Soriano. Ya se lo quieren llevar al pibe. Yo les dije que andaba bien. 2.250.000. Este jugador no se va. Está acá arriba. Ya lo tenemos. Porque la puede llegar a romper. Esta misma temporada. Y le voy a dar otra oportunidad del equipo. De demostrar que valen por sí mismos. Porque después contra el Bristol sí quiere jugar. Así que simulamos de forma rápida. Vamos carajo. Vamos TVNH. Te lo pido por favor. 3 a 1. Perdemos muchachos. Estamos en problemas. Yo les dije. Hay que traer jugadores. Y contra el Bristol voy a salir a jugar yo. Porque no pueden suceder estas cosas. No podemos dejar puntos por el camino. Y vamos a cerrar ya el fichaje de lateral izquierdo. Nos va a aportar muchísimo. Partido de Copa contra el Bristol. Que es importante. Tenemos mensaje. A ver que nos dicen. Quiero que sepas que estoy preocupado. Después de leer algunos rumores de mí. Quiero pedirte otra oportunidad. Van Kuten. Tranquilo. Tranquilo. Van Kuten. Tranquilo. No hay problema acá. Vincelot. Bueno. Que jugaste bastante mal. La verdad. Trabaja más duro. Si me pedí jugar Vincelot. Jugá bien. La verdad. A ver. Vamos a cerrar fichajes. ¿Quién es nuestro lateral izquierdo? Cocker. 61 de media. Vamos a cerrar ese lateral. Vamos a cerrar ese lateral. Además. Llegaría gratis. Así que lo voy a cerrar de una vez por todas. ¿Dónde estás? Y acá está. Pero todavía no puedo volver a negociar con él. No sé cuántos días tendré que esperar. Pero todavía hay que esperar un poquito más. El otro que quiero ir a buscar. Es Matías Arezzo. Es un pibe que la va a romper en cualquier momento. Pero creo que está un poquito complicado que venga. Se calentó. Pero no me dio ni oportunidad de decirle. Pará. Te doy plata. No. Se calentó. Era verdad lo que dice en la vida real. Que por 20 millones o menos no lo venden. El otro que me dejaron un montonazo en los comentarios. Es Ricky Jade Jones. No tengo ni idea quién es. Lo acabo de descubrir por ustedes. Tiene 17 años. Un valor de 800 mil. Y una cláusula de 2 millones de asientos. ¿Cuál es el problema? Que dice que el equipo no vendrá a este jugador. O sea. Si lo quiero traer. Tengo que pagar 2 millones. Y no podemos pagar eso. Y un préstamo. No quieren mandarlo a préstamo. Y bueno. Vamos a tener que dejar atrás la idea de traer a Yala. Porque nos vuelve a rechazar. Voy a probar una última vez en algún momento. Pero me parece que ya no hay posibilidad de que venga Yala. No quiere venir. Tampoco le voy a estar insistiendo. Pero vamos a salir a cancha. Porque hay partido de copa de la FL Cup contra el Bristol City. Partido muy. Pero que muy difícil. Voy a hacer cambios en el equipo. Lo mando de manera interactiva. Y si veo que se complica. Me meto a jugar. La idea es no jugar al principio tanto. Porque estos van a ser más episodios de fichar jugadores. Para armar un equipo. Y luego Silla empezar a jugar de lleno. Por lo tanto no quiero jugar mucho en estos primeros episodios. Luego si jugaremos. Pero ahora quiero cerrar algún fichaje. Pero bueno. Si tengo que entrar porque se complica. Voy a entrar. Y ya se complica muchachos. 1 a 0. Douda que nos clava. Y voy a entrar. Me parece que voy a entrar. Porque si no nos vamos a quedar afuera. Ponemos la pausa. Tomamos el control. Entramos a cancha. Porque no podemos perder más partidos. No quiero quedar afuera de copa. Es importante la copa. Aunque más importante la liga. Porque quiero ascender. Pero tampoco me gustaría quedar afuera de copa. Me gustó. Si. 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 Vuelvo el carajo. Vuelvo el carajo. Llevamos. ¿Cuánto llevo jugando? Dos minutos que llevo. Dos minutos. Y me armé una jugada. Me armé una jugada digna del Barcelona esta jugada. Bueno. Justo el Barcelona no juega mucho. Pero. Me armé una jugada que. Sacala. Mirá. Yo quiero la repa de esta jugada. Porque fue un golazo. Mirá. Toqué acá. Me abrí muy bien. Mando un centro que no llega el primero. Pero mirá como llega el segundo. El gole era un desastre. La verdad. Y estamos uno a uno. Muy bien. Me gustó estos primeros minutos del equipo. Que en dos segunditos ya metió un golecito. ¿Quién fue que lo metió? Luke Norris. Mirá Norris. Norris. Tiene gol. Tiene gol. Uy. Vamos en esta. Vamos Norris. Convertíte en bestia. Norris. Ay. Lo comieron a Norris. Sí, 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 sí. Gol carajo. 2 a 1. Vio Norris. No le tenía fe porque se fue quedando en velocidad, pero logró meter cuerpo. Logró pasarla al medio y apareció. Liz. Otra ganga. Otra futura estrella del equipo. Liz puede también tener un futuro enorme. Estamos ganando 2 a 1. Y remontamos un partido que al principio estaba complicado. Mirá que con la guanta acá al aposta al medio. Elis que quedó solo enfrente del arco para meter el gol Y estar ganando Y con este resultado pasaríamos el copo Ay no me gusta, bien golero, bien golero Me tengo que aprender los nombres porque le dije bien golero Porque no me sé el nombre todavía Pero ataja a Don Tremendo que nos salva de una muy complicada No, no fue nada, fue Apenas lo toca, mira el penal que me venís a cobrar Pero mira el penal que me viene a cobrar Yo quiero la repetición de esto y mandame el bar Mirá lo que me viene a cobrar Ah no, 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 ni lo toca Pero poco más le toca así con un dedo y le cobran penal Dale, no, 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 no Ay, 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 ahora tengo que atajar esto Vamos Kumin, vamos Kumin No, Kumin, no, Kumin Nos empatan un partido que no nos tendría que estar empatando Porque no fue penal esto, no fue penal Qué manera de robarnos un pistolcito Y te compraste a todos los jueces, loco, no, increíble Qué nos metió Weyman No, 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 la verdad que es robo enorme Vamos Dale, te convertís en él, wey Te convertís en él, wey Ay, carajo, ahí está 3 a 2 para vos, wey Para vos que no robaste Norris, ay, es que Norris ya lo tengo acá arriba Es una bestia, Norris Es una bestia Será lento No será el más hábil del mundo Pero te las mete todas Mirá acá Tremendo pase La gana con cuerpo La gana con cuerpo Define tremendamente Y te mete el 3 a 2 Y con esto pasamos de pase Pasamos de pase Y me lo van a echar al pelado Se calentó Se calentó Hoy le cobran un penal que nada que ver Está bien Ahora sí Le sacan una roja justificada Y me calenté Que me cobran penales que no son Terminalo juez Terminalo de una vez Porque esto Esto termina mal Si no Esto termina mal Terminalo Terminalo Lo terminó el juez Nos llevamos la victoria importantísima Y nos metemos en la siguiente fase De la cara Va, boca Bien, carajo Vamos arriba, carajo Y Norris Ya te voy a dar la 9 Y ahí la tenés Ahí tenés la merecida 9 Y voy a hacer una venta A un jugador que en el partido No me gustó mucho Y que voy a traer a otro Que es el lateral izquierdo Cocker Me pareció lentísimo Que no aportaba nada Así que lo voy a poner A liste de transferencias E igual Ya voy a cerrar a uno Que creo que ya lo puedo ir a cerrar Le voy a mandar 6 A ver si me acepta No me acuerdo Cuánto me había pedido la otra vez 6 Y un poquito más Que me pide Eso Eso es más Retirar bonus Ahí 6 Y ese 35 Te lo dejo 600 Bueno, está Lo acepto Porque quiero que venga Cobolibaly Tenemos a Cobolibaly En el equipo No sé si será familiar Del gran Cobolibaly Pero, bueno Llega el equipo Un lateral izquierdo Mejor que lo que tenemos Que puede aportar Bastante Y un jugador que nos dije Pero que también me lo dejaron un montón Es Xavi Simos Que está Está todo bien con Xavi Pero es lo más irrealista del mundo Seamos sinceros Traerlo a un cuadro De cuarta división Con el marketing Que tiene este jugador En la vida Va a pisar un cuadro De cuarta división Sé que hay otros fichajes Que tampoco Pero bueno Intento hacerlo Un poco realista Xavi Simos Sería imposible Que tocara un cuadro De cuarta división Hay otros jugadores Muy interesantes Para la vecina En este caso También me lo dejaron Pero fichose un poquito Por River No va a venir Pero hay otros jugadores Pero hay otros jugadores Que sí Podrían venir Por ejemplo Emi Martínez Jugador de nacional Me interesa ir a buscarlo Voy a intentar tirar una oferta Y a ver que gana Le voy a ofrecer un intercambio Por Tom Pet A ver que me dice Está difícil la verdad 3.300.000 No No tengo No hay forma Te puedo dar No 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 imposible Imposible Terminar la negociación Pensé que valdría Un millón Cosa así No puedo pagar 3 millones Todo bien Pero no No hay chance Y otro también Que me dejaron un montón Es Caramoco Dembele Voy a intentar cerrar Un préstamo Con opción A compra Para traerlo En un futuro A ver Querer quieren Pero no sé cuánto me pedirán Si puede ser dos años Sería lo indicado La verdad Porque nos da margen De generar dinero Y quizás están en segundos Ya en ese momento División de salario 40 60 No cobra mucho Así que no hay problema 80-20 Te pasaste un poquito 70 Te puedo dar 70 ¿Te sirve? 80-20 Bueno Te acepto Te acepto Porque después se me enojan Y el tema es cuánta plata No sé cuánto vale Voy a investigar Y según su FIFA Ahora mismo vale Un millón doscientos Yo creo que si le ofrezco No sé En dos años Tres, cuatro millones Podría valer Le voy a tirar Tres millones Que creo que es un precio Ah El tema es que la plata La tengo que tener ahora Me mató Le tiro esta oferta Pero no hay forma De que me acepte ¡Aceptó! Me salió redondito El negocio Caramoco Dembele Si él quiere venir Llegaría a préstamo Y en dos años Lo ficho Por dos millones Que no es nada Dos millones Por Dembele Y ahora vale uno O sea es una ganga No sé si querrá venir eso No, no quiere venir nadie El equipo Loco Caramoco Dembele Rechazó la opción A préstamo Otro jugador Que no quiere venir Me lo dejaron En los comentarios Pero bueno No puedo hacer nada Si él no quiere venir No va a venir Luego otro Que me dejaron Es Félix Engmencha Jugador del Manchester City 62 de media Que lo voy a intentar Traer a préstamo También lo veo difícil Pero en una de esas No Este ni siquiera Da la opción No nos vendría mal Traer a un lateral Derecho Y en los comentarios Me dejaron A este jugador Luke Matteson Es un jugador muy joven 17 años Se encuentra jugando En el World El tema es que Ficharlo no podemos Porque dicen que Solo lo van a dar a préstamo Entonces Nos da la posibilidad Pero Está préstamo en otro club Ah no lo dan a préstamo Está préstamo en otro club No lo puedo traer Me había ilusionado Un montonazo Porque me gustaba Pero bueno Y ya que las promesas No sé Y no quieren venir A la cuarta división Voy a ir por un jugador Con mucha experiencia Que también me lo dejaron Ustedes Y es Aiden McGady Ahora mismo está jugando En el Zunderland Sería una apuesta Bastante grande Para la cuarta división No sé si querrá venir Es barato Que es lo bueno Pero no sé Yo voy a intentar Le voy a tirar una puertita No sé cuánto cobrará Tampoco tenemos mucha plata Pero nos viene bien Un jugador por la izquierda Le voy a ofrecer poquito 400 mil No sé si no me mandará Allá sabemos dónde Sí Era un poquito obvio Soy muy ratón Con los precios Pero pasa que quiero ahorrar Tenemos solo 2 millones Y no puedo ofrecer mucho Y como ven Con los préstamos No hay caso Rechazado Gilmour Y a Gutiérrez También le mandé También me rechazó No se puede traer jugadores A préstamos Por lo menos No quieren venir Los básicos Y bueno También hay muchos goleros Que son muy baratos Y al ser mayores Salen muy baratos La verdad Por ejemplo Claudio Bravo Pero está jugando en el Betis Me parece que No sería para nada realista Pero por ejemplo Piatov Que juega en el Shakhtar 76 Está en lista de transferencia Por lo que sería realista Yo lo voy a ir a buscar Quiero apostar Por nuestro golero ¿No? Pero Nos puede dar una seguridad En el arco Muy grande Quizás que Rote Es un jugador mayor O sea Si lo traigo Si lo traigo por 100.000 Yo le voy a tirar 100.000 Si lo traigo por 100.000 Viene Por más No A ver que me dice Me mandó Pero No te dejan No te dejan negociar Siempre No de una No hay caso Con los préstamos Ni con los jóvenes Ni con los viejos Le tiré a Dante Un préstamo Y también Me rechazó A ver Tenemos mensajes Prouser Que quiere ser Titular Crucial Le voy a dar la oportunidad De jugar No sé Contra quién jugamos Jugamos contra el Crowley Equipo que vamos a ver Cómo está en la tabla No sé cómo vendrá Nosotros Venimos mal Pero el Crowley A ver qué onda Bueno Dos puntos Tampoco viene muy bien Vamos equipo Por favor Díganme que puedo confiar en ustedes Les pido por favor Simulo rápido Y si no voy a tener que mandar más Jugar todos los partidos Vamos carajo Te lo pido por favor Vamos arriba Vamos que se puede Vamos que se puede Carajo 2 a 1 Ganamos en el 66 Norris que no para de meter goles Y Lis también Primeros 3 puntos en liga Que teníamos que sacar Era importantísimo Y otro que me dejaron Un poco alocado Leonardo Poncio Pero es un jugador Bastante mayor Que no va a costar mucho Y si quiere venir Y quiere pelear La cuarta división Yo lo traigo No sé si querrá Pero 250 estaba bien No entiendo Qué problema tienen Que siempre dicen que no Bueno Va a quedar Para el próximo episodio Y en el próximo episodio Vamos a intentar cerrar De una vez por todas Algún fichaje Hay muchos jugadores Y espero que me dejen Más jugadores Que bueno Hay muchos igual acá Pero creo que podemos Traer algún otro O alguno que esté acá Díganme si les gustaría Que lo traiga Roque Santa Cruz Por ejemplo Traerlo de 9 Pasa que sea un poquito De precio No sé si podríamos Pero hay muchos jugadores Por acá Que bueno Tengo que ir viendo Este estaba libre Y no me dio para traerlo Qué lástima Pero bueno Pero bueno Nada gente Si te gustó el video Si te gustó el video Sonido en el canal Te invito a que te suscribas Revienta ese ton de likes Y nada Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye bye Es el plan Vengo con PDL Sentado delante del monitor Viendo al best player Que saques videos Es el mejor plan forever Haz que el suscriptor se eleve Como sube tu level Recíproco con tus fans Como hacer paredes Siempre pendiente en redes Pero no en redes Con los años 18 en breve Sin un fallo El primer youtuber del FIFA Que nació Uruguay Tengo que ir